de las situaciones en las cuales tal vez se habían involucrado muchos de sus hijos, entre las cuales creo que el ustedes estar enterados un poco de ellas, les servirá en algo para poder apoyarlos y entenderlos en este cambio tan brusco que es de la prepa a la universidad. Con ustedes, mi compañera Ruth Medina Saenz. Un aplauso por favor para ella. Nuevamente, buenas noches. Yo quiero platicarles lo que ha sido mi estancia en la universidad. Muchas de las cosas que les voy a platicar quizás sean situaciones en las que alguna vez sus hijos se puedan encontrar. Quiero platicarles todo esto para que ustedes estén conscientes de que tal vez al encontrarse ellos en alguna de estas situaciones ustedes puedan brindarle el apoyo y por qué no mejorar la comunicación con ellos. Me acuerdo cuando yo estaba en esta sala hace tres años, estaba sentada allá arriba, estaba en curso de inducción. A unos días de entrar a la universidad, ¿cómo voy a poder olvidar el primer día de clases? Me levanté tan temprano porque quería llegar muy temprano a la escuela para ver cuáles eran mis salones, para identificar a algunos compañeros que iban a estar conmigo, a quienes conocía, a quienes no. Estaba tan emocionada esa vez que me levanté demasiado temprano. Para mí era de madrugada porque tenía que estar, mi primera clase era a las ocho de la mañana. Recuerdo que la mayoría de la prepa estuve todo el tiempo en la tarde. Por lo general yo me levantaba a las nueve, diez de la mañana. Entonces el hecho de levantarme temprano era el primer gran esfuerzo que tuve que hacer para entrar a la universidad. Me acuerdo que llegué a la escuela, lo primero y mi primer error, olvidé mi horario. No sabía qué clase tenía, no sabía en qué salón, tuve que llamar por teléfono para que me lo trajeran. Era tanta la emoción que algo tenía que olvidar. Bueno, recuerdo que tenía mi primera clase, ya les dije, a las ocho. Y por ese pequeño error de que no tenía mi horario, llegué tarde a clase. Sí, uy. Recuerdo perfectamente que el maestro, llegué y me dijo, no, dos mañana a las ocho de la mañana. Me quedé fría. Dije, no es posible. Mi primer clase en la UACJ y ya me están dando de avión. Bueno, pues dije, estaré aquí mañana. Recuerdo que era un maestro muy serio, se veía muy formal. Y pues hasta cierto punto me dio miedo, porque dije, válgame, todos los profes van a ser así. Pues, al siguiente día estaba súper temprano. Dije, qué malísima onda que esta primera impresión sea la que se ha llevado este maestro. Pues para mi sorpresa, ese profesor tan serio ya no estaba ahí. Estaba una nueva maestra que me dijo muy agradablemente, pásale, siéntate. Mi emoción fue tal que caminé por las bancas hasta atrás, ya saben, intentando reconocer a alguien, a ver a quién, quién era alguno de mis compañeros de la prepa, quién había estado conmigo en el curso. Me acuerdo que caminé hasta las bancas de atrás y ahí digamos que fue donde conocí a las dos primeras personas que fueron mis amigos en la universidad. El primer semestre fue así, de conocer gente, de hacer amigos, y fue muy bonito. Pero nunca voy a olvidar ese primer día. Como yo estoy segura que sus hijos tampoco lo van a poder olvidar. Sería una muy buena idea que esa primera vez que ellos vayan a clases, ustedes les preguntaran, hijo, cómo te fue. Sería maravilloso. Bueno, pues ya he estado algunos semestres en la universidad. Estoy estudiando ingeniería en sistemas digitales y comunicaciones. Recuerdo que había un amigo en especial que estaba conmigo desde la prepa. Él era de mis mejores amigos cuando estábamos en la preparatoria. Y al entrar a la universidad fuimos los dos únicos de nuestro grupo de amigos que estuvimos ahí en ingeniería. Pues qué emoción, qué alivio. Había alguien ahí que pudiera estar conmigo. Pero, oh decepción, no es muy normal que nos tocara en clases comunes, sobre todo si no te pones de acuerdo con tus amigos. Entonces, pues el primer semestre no lo tuve en mi clase. El segundo semestre en una clase. Recuerdo que él era una de las personas que le decíamos en la prepa al insensible. Porque recuerdo que todo el mundo teníamos problemas con nuestros amigos, con nuestros novios, con nuestros padres. Y él tenía una vida completamente feliz. Oh, cómo lo envidábamos. Porque para él su padre era lo máximo. Recuerdo muy bien cómo su padre se convirtió en su todo. Él decía, mi papá es mi mejor amigo. Y todos nosotros teníamos problemas con nuestros papás. Y para nosotros era algo maravilloso que él pudiera tener una amistad así, así con sus papás. Bueno, pues fue curioso, pero en el tercer semestre, de seis clases que tuve, cinco las tuve con él. Y fue muy raro porque no nos pusimos de acuerdo. Pues ya saben, la locura en ese semestre. Nos estábamos dando cuenta que era difícil estar en la universidad. Todas esas materias, todas esas matemáticas, todas esas físicas que pasábamos. Afortunadamente a los dos nos gustaba la escuela. Y una cosa que yo admiro y admiraría siempre de él es que es una persona muy lista. Era el insensible, pero era muy listo. Y la verdad eso era algo que nos encantaba de él. Bueno, pues les digo, teníamos varias clases juntas. Hacíamos muy buen equipo, un excelente equipo en las clases. De hecho, algunos maestros me ven y no tardan mucho en preguntarme, ¿y tu amigo? ¿O lo ven a él? ¿Y tu amiga? O sea, éramos como dos personas que éramos un excelente equipo de estudio ahí en la escuela. Sobre todo con nuestros maestros que nos conocieron. Pero fue curioso porque recuerdo que, como ya les dije, él tenía, digamos, tu vida perfecta. Y hubo ocasiones en que yo lo veía triste y preocupado. Y eso no era normal en él. Y claro que yo estaba muy consciente de eso. Y le pregunté, ¿qué tienes? Digamos que ya tantas clases juntos, pues ya empezábamos a hablar más de los problemas con nuestros hermanos, con nuestra familia, con nuestros amigos, que la escuela, que el problema de matemáticas, que el de física. Y empezábamos a tener una comunicación muy bonita, porque convivíamos mucho tiempo. Por lo general, con las personas que convivimos mucho tiempo son con las personas que conocen más de nosotros. Entonces, yo lo andaba triste y preocupado. Me platicó que la relación con su papá se había deteriorado. Su papá se había metido en muchos problemas, en algunos tipos de vicios. Y él estaba muy triste porque su papá, que era todo su ejemplo, prácticamente su papá era su dios. Él me decía que, él lo usaba la escuela, pero que si él se sacaba dieces era porque a su mamá le encantaba que en su boleta hubiera dieces. Y entonces su papá le decía, tienes que sacarte un diez, por ella. Y él hacía lo que su papá decía. Era raro, ¿no? Por lo general todo el mundo está más apegado a la mamá. Pero no, le digo que él era una maravilla porque su papá era lo máximo. Pero empezó a tener problemas con él. Afortunadamente éramos varios compañeros, varios amigos en un grupo. Y lo empezamos a apoyar. También un primo de él se integró a nuestro grupo. Y pues intentamos ser una fuente de ayuda para él. Porque sabíamos, en especial yo, lo importante que era su papá para él. Y lo que estaba significando en ese momento. O sea, cómo se sentía. Por eso intentábamos distraerlo, platicar con él. Porque era una situación muy fuerte la que se estaba viviendo en su casa. O sea, se hablaba de la separación, se hablaba del divorcio. Para él era lo terrible. Lo que él quiere decir con esto es que él le encontró el apoyo en nosotros. Y algo curioso. Digamos que él nunca había podido tener una novia estable que durara más de una semana. Algo que le ayudó mucho a él fue que se consiguió una novia justo en esos días. Yo lo alenté para que lo hiciera porque era algo que le iba a ayudar. Era algo que le ayudó a superar eso en su casa. Y son algunas cosas que probablemente algunos de sus hijos puedan pasar. Pero quiero que sepan que en la universidad no solamente es una formación profesional. Sino también se da una formación personal. Y es ahí donde nacen los amigos que nos van a acompañar siempre. Recuerdo que en cuarto semestre probablemente esto sea algo muy general. Ya estoy entrando a las materias más enfocadas a la carrera. Y entonces es donde uno se encuentra con, digamos, maestros, con alumnos que yo llegué a un punto de decir ¿Qué estoy haciendo en esta carrera? ¿Qué estoy haciendo aquí? Sabía que tenía que estudiar cocina. Bueno, pues, yo también les quiero decir esto. Es probable que sus hijos se encuentren algunas veces en estas situaciones. Y va a ser muy difícil. Pero son algunas de las cosas que nosotros tenemos que sacar adelante como estudiantes. Entonces, probablemente el viento vaya a nuestra contra. Y nosotros como estudiantes tengamos que luchar bastante para poder sacar adelante una carrera. Y para esto es muy importante el apoyo de todos los padres. También me di cuenta en este semestre que la universidad no era fácil. Prácticamente yo había terminado todas mis materias de ciencias básicas. Pero esas materias por lo general son algunas asignaturas que ya vimos en la preparatoria. Entonces, venían las de la carrera. Esas, esas eran las difíciles. Y esas eran las que tenía que pasar. Recuerdo que no tenía idea de qué materias quería seguir tomando. No sabía cuáles quería agarrar. Pero era por un pequeñísimo error que muchos alumnos tenemos. No nos acercamos a nuestros coordinadores. Entonces, yo me encontraba, digamos, mal orientada porque no sabía cuáles materias, por qué área me quería seguir en la carrera. Y eso fue una de las cosas que me hizo decir, basta, tengo que analizarme y tengo que ver qué estoy haciendo. Los próximos dos semestres todo fue más normal. Siempre he platicado con mis amigos y siempre hay conflictos que tenemos con nuestros padres. Que si mi mamá se enojó conmigo, que si se quiere ir de la casa, que esto. Eso es algo muy común que yo he visto con todos mis amigos. Estoy segura de que algunos de sus hijos algún día podrían tener este tipo de problemas. Pero yo quiero decirles que mucha gente piensa que cuando alguien tiene problemas académicos, que no puede sacar adelante buenas calificaciones en la escuela, es porque tienen problemas en su casa. Y yo quiero decirles que esto no es siempre así. Yo soy un estudiante que me gusta mucho la escuela, disfruto mucho lo que estoy estudiando. Y aún así, yo sé que tengo problemas en mi casa, como lo tienen mis amigos. Mi amigo del que les platicaba, él era una persona que tenía, digamos, su vida muy feliz. Hubo un cambio y aún así siguió siendo muy estudioso y muy listo. Tengo otro de mis mejores amigos que digamos que no es muy bueno para la escuela. Pero siempre está ahí, claro. Y yo siempre lo estoy apoyando. Y él también tiene problemas con sus papás. Otro tipo, una vez, uno de nuestros compañeros, recuerdo que fue dado de baja y tuvo que asistir al curso que da COBE. Pues resulta que no le dio importancia a ese curso, lo reprobó y tuvo que volverlo a pasar. Entonces, ya estamos hablando de que perdió un año. Y a lo que me quiero referir con esto es de que sus papás no saben. Espero no que no se enteren por mí, ¿verdad? Espero que él tenga la confianza de decirles. Lo que yo quiero decirles con todas estas anécdotas es que básicamente en la universidad recibimos muchas cosas buenas. Pero con esta historia hay cinco puntos principales que quiero que ustedes tengan en cuenta. En la universidad vamos a desarrollar lo que es el valor de la amistad. Nuestros amigos van a ser un gran apoyo, como también debe hacer nuestra familia. Pero sepan ustedes que con la gente con la que más estamos todo el tiempo es con la gente que más nos confiamos. También yo quisiera decirles que uno de los puntos importantes es tener fortaleza. Necesitamos ser fuertes los estudiantes para poder continuar y terminar la carrera. Llegar al final, que es el objetivo de entrar a la universidad, salir. También algo importante es que no aprovechamos los servicios que nos da la universidad. Como yo que no me acercaba a mi coordinación, entonces afortunadamente es un problema que resolví ya hace algunos semestres. Y parece que todo está bien. Tengo una muy buena comunicación con las autoridades de mi instituto. Y también algo bien importante es que nosotros los estudiantes debemos disfrutar nuestra universidad. Disfrutar cada instante. La universidad no es solo un centro de estudios, también es un centro de actividades diferentes a la cuestión académica. Entonces, también es importante que los padres apoyen a los estudiantes en esos aspectos. Pero yo pienso que lo más importante de todo lo que yo les he dicho es lograr algo que creo, y estoy segura de que si todos los estudiantes podemos tener, vamos a ser unos mejores profesionistas y unas mejores personas. Que es una comunicación profunda entre padres e hijos. Realmente no importa cómo nos llevemos con nuestros padres, sino lo que importa es cómo de aquí en adelante tengamos el apoyo de nuestros padres y nosotros estamos dispuestos a aceptar sus consejos y sus sugerencias. Pero yo les puedo decir que con la comunicación profunda nosotros vamos a poder salir adelante como estudiantes. Tal vez existan muchas más cosas que nos puedan detener en nuestra carrera, pero estoy segura que con su apoyo vamos a poder salir adelante. Y algo así, por favor, no tengan miedo que son sus hijos y ustedes los hicieron. Para la comunicación profunda, yo creo que Carlos nos va a poder ampliar mejor ese tema. Para quien pido un fuerte aplauso. Vaya, es toda una odisea. Los primeros días, el primer semestre en la universidad. Ahora, yo lo comparo un poco con la edad del porqué y con la edad de la pregunta, ¿verdad? Siempre andamos a dónde voy, con quién voy, dónde están mis amigos, qué hago aquí solo, cómo voy a salir adelante. En fin, ahorita mencionaba a mi compañera unos puntos que me trajeron en mente, algunos pasajes que platico yo con mi padre. Le digo, padre, papá, ya, la verdad, llega un punto en el cual como que baja ese entusiasmo, como que bajan esas ganas de tantos trabajos, de tantas tareas, de la responsabilidad tremenda que implica la universidad. Le digo, ya quisiera graduarme. Él me dice, y con mucha razón, no tengas prisa, disfruta tu universidad. Tal vez va a ser la última etapa que tengas de que convivir, la última etapa como estudiante en la cual puedas convivir, puedas ir a bailar con tus compañeros, puedas disfrutar de ciertas actividades, hacer deporte, ir a otros lados, disfrutar, desarrollarte, aprender a ser mejor persona cada día, a desenvolverte con la gente. Disfrútalo, no hay prisa, hay más tiempo que vida, me dice. Y sin embargo, he tomado esos consejos de mi padre y ahorita me encuentro en noveno semestre, justo hoy lo inicio, al igual que ustedes, estoy muy contento de iniciar esta otra etapa, en la cual quisiera compartirles un poco de lo que para mí y para mis compañeros significan ustedes como padres. Más que nada quisiera platicarles cómo inició todo esto. Había finalizado una sesión de consejo universitario. Podría decir que para mí había concluido una de mis tantas actividades en un miércoles por la mañana. De pronto, la licenciada Marichelo Medina, que ya todos conocen por aquí, se acerca hacia mí, saludando siempre con una agradable sonrisa, muy atenta, y empieza a platicarme de las diversas actividades que están realizando en su coordinación, de los planes, de los objetivos que tienen. Y dentro de todos esos planes, dentro de toda esa organización que tienen en la coordinación de orientación y bienestar estudiantil, que es una dependencia de nuestra universidad, que es básica en cuanto a la orientación, en cuanto al apoyo, que muchas veces, si no tenemos confianza con nuestros padres, esa es la antesala que podemos tomar. Y dentro de todos esos planes, surge una agradable sorpresa. Pues me encomienda esta tarea, que requiere un gran compromiso, una dedicación tremenda y sobre todo una responsabilidad enorme, platicar con ustedes, darles algunos puntos de nuestra existencia en la universidad. Y el hecho de que me hayan considerado para platicar con ustedes, aunque sea tan solo unos breves instantes, es algo que me enorgullece enormemente. Pues quién sino ustedes, para llenarnos de sugerencias y consejos que nos harán mejores personas día con día. Tal vez por ahí, alguna vez pudimos haber escuchado, siempre estaremos en un constante aprendizaje. Y en esta ocasión, los jóvenes universitarios, quisimos tomar la palabra para mostrarles un poco de lo mucho que es nuestro sentir como jóvenes y estudiantes. Y ver cómo la mayoría de las veces, la escuela no es una tarea fácil. Sin embargo, es bastante detenida y divertida. Y sobre todo, se los digo por experiencia propia, llena de satisfacciones. Cabe destacar que hoy como siempre, la escuela es nuestra segunda casa. Una casa que es un templo del saber y que nos dará las armas para seguir nuestro camino en este tan competido ámbito profesional. Sin embargo, no quisiera llenarlos de palabras y supuestas sugerencias que por mi falta de experiencia podrían parecer absurdas. Pero tan solo les digo una cosa, la experiencia que les dará a ustedes como padres la estancia de sus hijos en la universidad, cubrirá satisfactoriamente, creo yo, todas sus dudas de la vida de un estudiante universitario. Siempre y cuando ustedes, ustedes señores, se los quiero decir en este momento, se involucren, le echen ganas y como dijo el ciudadano rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ponerse la camiseta y echarle ganas. Quiero decirles a ustedes que ustedes ya son parte de la universidad y que tanto ustedes como sus hijos merecen de igual reconocimiento por el gran logro de haber sido admitidos en esta magna casa de estudios de nuestra localidad y que a la par deberán estar involucrados en todas aquellas actividades que vayan en pro del desarrollo de sus hijos. Pues existen casos en los que es común encontrar padres de familia que se encuentran desligados casi en su totalidad de las actividades escolares de sus hijos. Y podría tal vez responderme a alguien aquí en la audiencia o alguien allá en mi casa que en realidad él sí está enfocado, él sí está al pendiente de las necesidades de sus hijos, que ya le compró ropa para asistir a clases, que ya le abro una cuenta en el banco para los diversos gastos de papelería que se requerirán a lo largo del semestre, camiones, rutas, copias, engargolados, etc. Que tienen algo muy importante, un pan que llevarse a la boca. Y con eso no les estoy diciendo que esto no es importante. Claro que lo es, claro que lo es. Sin ese otro apoyo, sin el apoyo de esos insumos, sería aún más difícil el poder desarrollarnos en esta universidad, desarrollarnos en nuestros estudios. Permítanme mostrarles, aparte de todo esto que podríamos considerar como una lista de útiles escolares, algo que quisiera hacer una analogía, en lo cual siento yo es algo muy importante que nos puede servir en la vida universitaria. Y que además no tiene costo monetario. Pues el único precio que se puede pagar es un cambio de actitud. Esa es la clave. Un cambio de actitud, señores. Esta lista contiene los siguientes útiles escolares. Saquen pluma, papel en mano, por favor, tomen nota. Ah, no se creen. El primero es comunicación, respeto mutuo, entusiasmo, determinación, libertad de acción. Algo muy importante, la confianza que hemos estado mencionando mucho. La autoestima, la autoestima va a ser uno de los pilares importantes que nos va a ayudar a seguir en esta universidad y de sentirnos capaces de hacer las cosas. Higiene, puntualidad, sobre todo en las clases. Díganse a los hijos. Fe, responsabilidad, honestidad. Y entre más altos estemos, más humildes deberemos de ser. La humildad es un factor muy importante que nosotros debemos de formarnos para formar nuestro carácter ético dentro de la actividad profesional. La sencillez, la decencia, el trabajo, ahorro y el compromiso que tengamos nosotros con nuestras actividades y con nuestra vida. A pesar de que esta lista pudiera parecer pequeña, pues, contiene valores que en realidad hacen valer a la persona por lo que ella en realidad es y no por lo que tiene. Que es, muchas de las veces, por lo que nos dejamos llevar como personas. La base de una sólida formación como personas reside en gran medida en los valores que se forjen en la niñez. He escuchado muchas teorías psicológicas que, bueno, se las explican de la mejor manera a nuestros queridos maestros, entre las cuales se enfocan mucho. Es repetido, lo he escuchado una y otra vez, que en los primeros cinco años de vida es donde se forja todo. Y todo eso se forma en un lugar, en el mejor lugar que pudiera existir, nuestro hogar. La familia es sin duda la parte esencial de ese entusiasmo que nos mueve a estudiar una carrera para mejorar nuestra calidad de vida. Pues como jóvenes tenemos una infinidad de sueños y objetivos firmes que de una forma u otra sabemos que la universidad es el medio por el cual nos acercaremos más a ellos. Pero es importante seguir siempre con nuestras metas bien claras y estar determinados a alcanzarlas. No claudicar. Permítanme decirles que es ahí donde ustedes, señores padres de familia, es donde van a entrar en acción. En no dejar caer a sus hijos. Porque nuevamente lo menciono, la universidad es algo que, wow, a pesar de que tiene satisfactores de todo tipo, es difícil, es un tanto difícil llevar a cabo esta preparación a este nivel. Ustedes, no creo que esté de más decirlo, ustedes lo saben. El video que les acabamos de mostrar, menciona mucho de ellos. Ustedes, señores padres de familias, mamás, papás, que están aquí presentes y todos aquellos que nos están escuchando desde allá arriba, son una parte importantísima de nuestras vidas. Ustedes son quienes nos han traído hasta este punto y son en quienes nos formamos un ideal, diciendo siempre, yo quiero ser algún día como mi padre y como mi madre. Es de admirarse ese espíritu de lucha de su parte por querer seguir trabajando y ser mejores. Ese espíritu de lucha es lo que les ha permitido salir adelante ante situaciones adversas. Entonces, algunos de ustedes, mis respetos, vienen desde muy abajo, tal vez otros no tanto, pero eso no quita a ninguno de ustedes el privilegio que es el de ser padres. Lo cual implica, no me dejarán mentir, a ver si es cierto, a ver si me equivoco, dolores de cabeza, no creo, ¿verdad? Las farmacias están saturadísimas, ¿verdad? Llenas ahí de gente, comprando aspirinas, café aspirinas, en fin. También, noches en vela, tus hijos siempre afuera, ¿dónde estarán mis hijos? ¿Qué estará haciendo? ¿Con quién estará? ¿En qué líos se estará metiendo? Como que ustedes quisieran estar siempre ahí a un lado de nosotros, protegiéndonos, teniéndonos en una esfera de cristal para que no nos pasara nada. Sabemos que, y muchas de las veces nosotros, otra vez, otra vez el roco con su cantaleta. Pero, si tomamos un minuto de reflexión, nosotros como jóvenes, como estudiantes, como sus hijos, nos daremos cuenta de muchas cosas, y llegaremos algún día a entenderlos. Eso, tengámoslo por seguro. Pero, también, no solo son esos, esos factores los que se involucran dentro de la actividad universitaria, y dentro de ustedes, como padres de familia. Pues, ante todos esos dolores de cabeza y llamadas de atención que pueden surgir ante situaciones difíciles dentro de la familia, creo que la satisfacción más importante es el deber desarrollar a sus hijos, tanto emocional, moral e intelectualmente, y, pues, preparándose, desarrollándose, ante esta sociedad que nos exige cada día más de nosotros. Y les pregunto, ¿qué es lo que en realidad elegimos? ¿Elegimos siempre bien? Aunque siempre queramos seleccionar un bien, no siempre elegimos bien. Todos, como personas, tenemos una infinidad de caminos, una infinidad de decisiones que tenemos que tomar, en las cuales es muy difícil decir, bueno, ¿qué será lo mejor para mí? Claro, siempre uno va a tender a elegir lo que uno de antemano conoce, lo que sabe que va a ser un satisfactor, o algo que va a ser en bienestar propio. Sin embargo, sin una buena asesoría, sin un buen consejo, será muy difícil. Por lo tanto, tal vez, podemos decir que hay nuestra libertad como jóvenes, la cual decimos tener a los 18 años, la cual yo creo que sus hijos la están diciendo, va a estar un poco delimitada. Y qué bien, porque nuestra libertad deberá estar bien delimitada, y lo suficientemente arraigada con nuestra voluntad, y sobre todo, inteligencia, para poder rechazar todo aquello que vaya en perjuicio propio, o de alguien más. Y sin duda, señores, ustedes son quienes pueden sugerirnos el mejor camino. ¿Y cómo lograr eso? Ya lo hemos repetido muy a menudo en esta presentación, en esta plática. Es muy sencillo, una buena comunicación. Pero no solo aprender la palabra comunicación, como literalmente viene en los diccionarios. Dice, comunicación, una acción entre dos o más personas, en la cual podríamos decir que tiene un objetivo, ¿verdad? Y ese objetivo, si lo trabajamos a enfocar en la familia, es el de mejorar las relaciones personales, así como también nos permitirá estar al pendiente de los demás miembros de esta familia, y mantener esa solidaridad, estar unidos. Pero el chiste no es tan aprender esta definición textualmente, como la tengo aquí en este discurso, tipo Fox, sino, quiero tratar de enfocarlo, ¿cuántas veces no llegamos, chiquillos y chiquillas, están muy grandecitos, ¿verdad? Como que nada más que... ¿Cuántas veces no llegamos a nuestro hogar? Y ni el saludo nos damos. Nos despertamos, dormimos en el cuarto, como los cinco hermanos, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, no sé cuántos sean por ahí, y ni siquiera nos damos los buenos días, deseándonos lo mejor, dando gracias por esa oportunidad que se nos está dando, por ver el sol salir. Entonces, creo que dentro de una comunicación adecuada, constante y permanente, no solamente dejarla por este momento, ¡ay, qué padre! Estamos recibiendo un estímulo muy padre por la universidad, por parte del rector, por parte de las autoridades de esta escuela, de todas las personas involucradas en este curso de inducción, no solo dejarlo así, sino que sea permanente, señores. Por ahí me decían, otra vez, mis papás, mis hermanos, si todo este rollo no es mío, es de mis señores padres, y no quisiera aburrirlos. Las cosas por lo general es nuestra tendencia natural, ante una situación difícil, ante una situación adversa, reflejamos una solidaridad tremenda, reflejamos un entusiasmo tremendo, desafortunadamente solamente en el momento. Una vez que pasan los momentos difíciles, volvemos a ser los mismos. Y otra vez la familia, también que parecía estar desarrollándose en esas situaciones, donde pensábamos que, qué bueno que veamos las situaciones adversas, como, no como un golpe de mala suerte, sino al contrario, como una enseñanza, como la sabiduría que nos está enseñando la vida. Entonces, de ahí que les pido que sea permanente. Porque dentro de esa comunicación adecuada, constante y permanente, ustedes como padres, podrán enterarse de todo aquello que afecta, positiva o negativamente, al bienestar emocional de sus hijos. Y de esa manera, ustedes podrán tener las armas suficientes, podrán saber las bases, las causas de todo eso, para poder apoyarlos, para poder entrar en acción. Ya que las situaciones que afectan a un estudiante son muy difíciles, son, digamos, no sé si es la palabra adecuada, graves, que son tan difíciles, que nos pueden ayudar a orillar ante la desesperación de las mismas situaciones, a abandonar nuestros estudios. Y no creo que, que ustedes tengan ahorita en mente, el que sus hijos, vayan a salirse de la escuela, o vayan a perder ese entusiasmo, en sus estudios. Claro, es el primer día, es un día, un 30 de abril, un 30, perdona, caray, estoy un poco retrasado, la emoción, la emoción. Un 30 de julio, que sin duda significará, una fecha muy importante dentro de sus vidas. Dentro de estas situaciones, algunas ya las mencionó mi compañera, pero dentro de ellas cabe la frustración, de haber estudiado, y fallar un examen. O peor aún, el curso, ¿qué les parece la materia? Reprobar una materia, y volver otra vez, al semestre siguiente. Es una situación difícil, en la que dicen, no sirvo para la escuela, no tengo la capacidad suficiente, pero algo así les digo, si estamos hasta este punto, es porque somos lo suficientemente capaces, y no es una cuestión de inteligencia, es una cuestión de voluntad, y dedicación. Eso que quede bien claro, todos tenemos la misma capacidad, de desarrollarnos, integralmente, profesionalmente, y adecuadamente, y adecuadamente, dentro de esta preparación universitaria. Tal vez también, el llegar a casa, con la atención de diversas actividades, del día siguiente, nos llena la cabeza, y llegamos de la escuela, que no queremos mirar, ni siquiera a nuestros padres, ni a nuestros hermanos, porque en cualquier momento, vamos a explotar. O pensando en el material, que necesitamos para el proyecto final, esos proyectos finales, los van a soñar, se los aseguro. Que muchas veces, requieren de inversiones, de algo de dinero, y nosotros como jóvenes, no piensan que somos inconscientes. Que vemos a los padres, este es un inconsciente, no toma en cuenta los sacrificios, no toma en cuenta todo lo que realizamos nosotros. Al contrario, eso es algo que, tal vez no lo manifestemos, ante ustedes, pero sin embargo, nos angustia, terriblemente, el ver como pudiese, llegar a haber problemas económicos, en nuestro hogar. Y nosotros como estudiantes, que es nuestra única ocupación, que no esté nada, a nuestro alcance, por el momento de hacer algo. De poder apoyar, de poder de una manera, coadyuvar a que esa situación, pase, pase de la mejor manera posible, y que, nos encontremos, nuevamente en calma. Pero, ¿cómo podemos, nuevamente les digo, tomar ustedes, ¿cómo pueden ustedes tomar, cartas en el asunto, sin ni siquiera saber, la causa, o motivos de la angustia? Y es aquí donde entra otro punto, que considero muy importante, que es, la confianza, la capacidad de poder, abrir nuestros labios, y expresar nuestro sentir, sin temor a la crítica, eso es muy común, y hasta en el salón de clases, lo manifestamos, no queremos preguntar, ¿por qué? ¿por qué? ¿qué dirán mis compañeros? Que no sé, que soy muy burro, mejor me quedo callado. O la primera vez, que uno se anima a preguntar, en el salón de clases, la riega uno, y como que, ya no vuelve a hablar uno. Y es donde, la confianza y la autoestima, que tengamos inculcados, servirá de mucho. Y sobre, y qué mejor la confianza con nuestros padres, para así poder manifestar nuestros sentimientos. Que los sentimientos, creo que es lo más difícil, de manifestar dentro de una familia. Los enojos, como quiera, ¿verdad? Eso lo manifestamos natural, y espontáneamente. Pero los sentimientos, es algo muy difícil. Sobre todo, con la mamá, tal vez no tanto. Tal vez con los papás, que ante esa imagen de dureza, que tiene que manifestar a la familia, para hacerla fuerte, no digo que no deba ser, debe ser. El padre, y lo consideramos como la maquinita, que mantiene viva la fortaleza del hogar. Pero esa fortaleza, también debe ser tocada por los sentimientos. Debe ser tocada por ese, amor que tienen a sus hijos. Y que no es la oportunidad a sus hijos, de manifestar, todo aquello. Para los nuevos universitarios, vendrán muchas etapas, a lo largo de su carrera. Cada una de las cuales, presentarán diversas oportunidades. Las cuales deberán ser aprovechadas, adecuadamente, para lograr una formación integral. También afrontarán muchos sacrificios. Largas caminatas, para alcanzar la ruta. Aguantar el hambre, porque se tuvieron que quedar en la escuela, o irse a la casa de un compañero, para realizar algún trabajo, importante, que se tiene que entregar al día siguiente. No poder ir con los amigos, pues se tiene una tarea inaplazable. Desvelarse por estar estudiando, para un examen. Parece difícil. Tal vez para sus hijos, ahorita me escucharan, como universitario, como parte de esta casa de estudios, decir, ¡Uy! Pues este, qué ánimo nos está dando. No, al contrario. Quiero hacerles ver que, con ganas, y con la suficiente maludrez, todas estas situaciones, que parecen terribles, nos ayudará, para que todo esto parezca más sencillo, y así ir construyendo, ladrillo por ladrillo, nuestro porvenir. Y no soy de ingeniería civil, soy de ingeniería de manufacturas, y por aquellos ladrillos. Ahora, nosotros como hijos, tenemos una responsabilidad enorme, enorme. No, 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 nomás venir aquí, platicar con ustedes, señores padres de familia, que, todavía sigo emocionadísimo, honradísimo, de esta oportunidad, que se me brindó, para estar aquí con ustedes. Sino, nosotros como jóvenes, como estudiantes, sí o no, tenemos obligaciones, que hemos adquirido, de una u otra forma, digamos, las obligaciones morales, con nuestros padres, de apoyarlos, de echarle ganas, barrer la sala, lavar los trastes, detalles sencillos, ¿verdad? Pero como nosotros, como jóvenes, y para nuestros padres, creo que significarían mucho. De esa manera, avanzaríamos, en un trabajo, en equipo, y así podríamos salir adelante. Hago pues la invitación, a mis compañeros estudiantes, a los estudiantes, que por aquí se encuentren, de nuevo ingreso, y a ustedes padres, que sumamos las responsabilidades, obligaciones propias, con la capacidad de entender, que nadie más, que nosotros, somos responsables, de nuestros actos. Por último, quisiera tocar brevemente, el lado afectivo, de la relación entre padres e hijos, donde las muestras de afecto, que se realizan, le dan una satisfacción, muy bonita. Tal vez, si no lo acostumbramos, como ya lo mencionaba, en verdad, se los digo, no es demasiado tarde, para tomar la iniciativa, un abrazo, un saludo de mano, o algo tan hermoso, como es un beso, son los alicientes, que reconfortan, y satisfacen, la necesidad humana, no tan solo el estudiante, ni ustedes padres, de ser queridos, sino de todos, todos nosotros, como sociedad, como país, como planeta tierra. Señores padres de familia, jóvenes de nuevo ingreso, es preciso tomar acción, para mejorar la armonía, en la familia, y no dejar pasar el tiempo, porque este, no perdona. No esperemos, a que pasen situaciones, irremediables, y que sea demasiado tarde, para valorar, todo lo que tenemos, ya lo dice el viejo, y reconocido refrán, ya valoramos las cosas, o uno no sabe lo que tiene, hasta que lo he perdido. Por lo tanto, hay que agradecer, a Dios, a la vida misma, a los cuales pienso, sería injusto, reprocharles, en algún momento, de nuestra vida, el que no se nos dio, más tiempo, para realizar las cosas, que se quedaron pendientes. Quisiera aprovechar este foro, para manifestarle, a mis padres, yo sé que ellos, me están escuchando, están en su casa, no pudieron venir, esta ocasión, me hubiera gustado, tremendamente, tenerlos aquí, porque no haber sido por ellos, créanme que, este foro, estaría ocupado, por otras personas. Estoy muy agradecido, a mis padres, por su dureza, por su madurez, que nos han transmitido, por ese apoyo, por ese amor, mi señora madre, la señora Blanquelia Fierro, mi padre, Juan de la Cruz Campa, yo sé que, les estoy transmitiendo, esa energía positiva, decirles que los, quiero mucho, y que estas palabras, no tan solo sean, para mis padres, sino señores, padres de familia, ustedes son, son la piedra angular, de nosotros, los queremos, bastante, son por quienes, seguimos adelante, y nuevamente, quiero agradecerles, a mis padres, todo ese apoyo, y sé que al igual, sus hijos, en este momento, lo estarán haciendo, felicidades, bienvenidos, a esta universidad, la Universidad Autónoma, de Ciudad Juárez, su universidad, su universidad, señores, a ponerse la camiseta, y a echarle ganas, buena suerte, en este inicio, de esta nueva etapa, felicidades, y enhorabuena. Bueno, ya saben, porque los invité, verdad, ojalá, que alguno, de sus hijos, esté en los próximos semestres, aquí, en este foro, señores, señoras, infinitamente, agradecidos, por la atención, de que nos hayan, aceptado, esta primera invitación, a la universidad, las puertas, quedan abiertas, para cuando quieran regresar, y recorrer, en las instalaciones magníficas, que tenemos, enhorabuena, a todos, muchas felicidades. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Ruth.